En el estudio de la microbiología es muy importante tener en cuenta aquellos bichos cuya multiresistencia a antibióticos puedan generar complicaciones severas y ensombrecer el pronóstico de los pacientes, al igual que el conocimiento de su biopatología y factores de riesgo es básico para poder enfrentar a dicho microorganismo. Por eso, el día de hoy hablemos de la pseudomona originosa. Comienzo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria. Recuerda que a este grupo de microorganismos les gusta la invasión, la destrucción y la inflamación del tejido al que están ocupando. Si los tiñes con el método de Graham a una secreción potencialmente infectada utilizando esta metodología de pinturas, vas a tener que el pseudomona se pinta de rojo o rosa. En cuanto a sus necesidades metabólicas, requiere, al igual que el cuerpo humano, de la presencia de oxígeno. Al no tenerlo, muere. Y, desde luego, existen bacterias que pueden vivir con nosotros de manera simbiótica. No nos hacen daño ni nosotros a ellas. La pseudomona no es una de estas. Esta llega de fuera a hacernos daño, a hacer de las suyas. Es muy importante tener en cuenta que abunda en el medio ambiente, resiste mucho tipo de cambio de temperatura, incluso periodos prolongados en objetos inanimados. Pero, si tú le preguntas al microorganismo qué tipo de ambiente predomina o qué tipo de ambiente prefiere para su metabolismo y crecimiento, te va a decir que el ambiente húmedo y caluroso. La vía de transmisión es a través de secreciones infectadas, de superficies contaminadas, de contacto directo y, sobre todo, de secreciones de la vía respiratoria de una persona infectada. Desde luego, objetos inanimados pueden estar también involucrados en la vía de contagio. Y, claro, la deficiencia en cuanto a la higiene, en la manipulación y curación de heridas infectadas, puede ser un factor determinante para el contagio. Y, desde luego, la transmisión de este bicho, conocido como un microorganismo oportunista. Es decir, si hay portadores asintomáticos de la pseudomonas, claro. Sin embargo, ésta siempre estará alerta para cuando haya la mínima posibilidad de hacer de las suyas, aprovecharla. También es conocido este microorganismo por tener resistencia a múltiples antibióticos. Precisamente dentro de su estructura y fisiología se encuentran mecanismos que le permiten la supervivencia y la resistencia a dichos agentes antimicrobianos. Muy importante, como el estudio de todas las microbacterias y microorganismos que estamos viendo en nuestro curso, el humano es su blanco principal y objeto de estudio, desde luego. Conocido también como un microorganismo encapsulado, recuerda que éstos tienden a ser un poquito más bravos que los que carecen de la cápsula. Por lo tanto, eso hace que la pseudomona originosa también sea un bicho de mucho cuidado. Como mencionábamos, puede sobrevivir durante meses en superficies secas y objetos inanimados. Por lo tanto, hay que tener y fomentar la higiene en cuanto a las manos y la manipulación de secreciones potencialmente infectadas, sobre todo en el personal de la salud. Anatómicamente, tiene la forma de un vacilo curvo, de una coma gramatical, al igual que otras bacterias que vamos a tener la oportunidad de ver. No forma esporas, sin embargo, como dijimos, es superviviente al ambiente externo por meses y a tenerlo en cuenta mucho por la vía de transmisión. Una vez que nos afecta, los lugares típicos que va a afectar son todos estos. Dentro de sus necesidades metabólicas se encuentra el uso de las herramientas catalasa y oxidasa. Dado que es un microorganismo que utiliza el oxígeno para su supervivencia, estas dos le ayudan para llevar a cabo sus funciones metabólicas y de obtención de energía a base del oxígeno. Conocida también como una bacteria nosocomial, típicamente la bacteria del pseudomonas se encuentra en los hospitales. Otra de las razones muy importantes a tener en cuenta en cuanto a su resistencia hacia los antibióticos. Prefiere dentro del ambiente nosocomial u hospitalario las superficies húmedas y calurosas, sobre todo la que involucran tubos endotraqueales en pacientes con hospitalización prolongada. A tener en cuenta esto ante un examen o ante un escenario clínico de un paciente hospitalizado en estancia prolongada que de repente comenzó con signos típicos de una infección o con complicación de la patología base por la que había sido hospitalizado en primer lugar. Y vale, si de algo sirve, un punto positivo es que carece de un insecto intermediario. No hay insectos que nos puedan pasar la pseudomonas originosa. Hablemos entonces de la forma. Tiene forma de bacillum, tiene la típica pared bacteriana que otros microorganismos tienen, constituida de péptido glucanos, que ante la tinción de Gram toma la tinción rosa o rojo. También en una porción terminal consta de un solo flagelo que le permite la movilidad una vez que ha llegado al cuerpo y está invadiendo el tejido. Y además de la movilidad, contiene pilosidades a su alrededor y su periferia que son como vellos que le ayudan a fijarse al tejido del órgano que está afectando y aferrarse a éste. Por dentro, al igual que otras bacterias, tiene su citoplasma y dentro de él su cadena de ADN y sus trabajadores ribosomales. Y desde luego no podemos olvidar que consta del beneficio anatómico de la cápsula bacteriana que le ayuda, además de factor de virulencia, le ayuda a sobrevivir más al ambiente áspero, a burlar al sistema inmunológico y desde luego a causar más daño al tejido que esté infectando. Pero, también debemos de tener en cuenta que tiene factores de resistencia antimicrobiana, los cuales son estos. Las beta-lactamasas le ayudan a sobrevivir a la acción de las penicilinas y sus derivados. Las enzimas modificadores de aminoglucósidos desde luego le protegen y disminuyen la efectividad de este grupo de antibióticos. Las bombas de expulsión que tiene alrededor de su cápsula para alejar y dejar libre a la bacteria del efecto antibiótico. Desde luego cuenta con porinas, que algunas otras bacterias que hemos visto también las tienen, que hacen precisamente de arma más brava de la pseudomona para poder perforar y destruir las células del hospedador. Y desde luego, como mencionamos, las cápsulas, que son un factor protector, pero también un factor de virulencia. Y hablando de factores de virulencia, hablemos de la endotoxina del pseudomona originosa, que consta de una sustancia denominada lipopolisacárido, y esta es la que generalmente crea más daño a los tejidos. Además del daño directo, es la que llama al sistema inmune para generar una batalla campal en ese lugar, en ese tejido y desde luego la inflamación secundaria, generar daños a nivel del órgano, que estén afectando desde luego. Existe otra sustancia dentro de sus factores de virulencia, que se llama exopolisacárido mucoide, el cual genera una lesión histopatológica denominada biofilm. Es una capa pegostiosa de mucosidad que encapsula las pseudomonas sauriginosas dentro del órgano que están afectando y las protege, tanto de la respuesta inmune como de las defensas físicas del órgano propio, y además les ayuda a que creen multiplicación y se hagan más virulentas, sin interrupción desde luego de factores del cuerpo como la temperatura, la respuesta inmune, el pH. Las defensas químicas y físicas no las tocarían, generando entonces una protección extra, además de las que ya tienen. Existe también la fosfolipasa, una de sus armas principales que utiliza para perforar y despedazar las membranas celulares. La endotoxina A entra en las células a las que va a atacar e inactiva la síntesis de proteínas, por lo tanto, las células de nuestro cuerpo que son afectadas por la pseudomonas no tienen modo de defenderse, dado que incluso sus mismas necesidades metabólicas son inhibidas por la endotoxina A de la pseudomonas originosa. Y dentro de los daños celulares existe un daño oxidativo provocado por la pseudomonas y una sustancia virulenta, dentro de sus factores de agresividad llamada piocianina, la cual genera una reacción, la que típicamente se percibe en las lesiones infectadas por la pseudomonas un olor a frutos dulces. Y además de un olor a frutos dulces, algunas secreciones y lesiones necróticas que puedes tener por culpa del pseudomonas originosa viene patrocinado por la pioverdina. Esta es una sustancia quelante del hierro, y el hierro normalmente que es transportado en el cuerpo para la formación de glóbulos rojos es robado, desintegrado, precisamente por esta pioverdina, la cual a su vez daría una coloración azulada violácea a las lesiones en el órgano o tejido que esté infectando. Y por último, como habíamos mencionado, la cápsula, que le da protección, mayor agresividad y desde luego llama a la pelea contra el sistema inmune, favoreciendo la inflamación, el fallo y daño al órgano afectado. Claro, a tener en cuenta desde luego los factores de riesgo, desde heridas, quemaduras, heridas contaminadas, enfermedades granulomatosas, compromiso del sistema de defensas hasta uso de drogas y B, sin los debidos métodos de esterilización de los objetos punzantes. Bien, en cuanto a la transmisión, como habíamos mencionado, una de las típicas vías de transmisión es la vía respiratoria. Las secreciones de una persona infectada, sin duda, son una de las principales vías de contagio que debemos de tener en cuenta, tanto en la comunidad como en el ambiente hospitalario. Tanto familiares de pacientes en cuidados prolongados como el personal de salud debe de extremar las precauciones precisamente para evitar la contaminación, la transmisión y el esparcimiento de dicha bacteria. Los objetos inanimados, típicamente a tener en cuenta, son objetos que han sido sometidos a humedad y a calor, sobre todo los que han sido sometidos a esterilización con vapor. Y desde luego, esa esterilización tenga fallos en cuanto a la higiene y a los métodos de asepsia y antisepsia. Uno de los objetos inanimados que popularmente pueden contener pseudomonas y generar daño en el cuerpo una vez que son utilizados son los lentes de contacto, generando desde luego lesiones al globo ocular. Las heridas de la piel o mucosas, ya sean heridas punzantes, cortantes, heridas químicas, físicas, por fricción o por fuego, siempre que estén contaminadas tendrán mucha posibilidad de ser contaminados con pseudomona, al igual que de otras bacterias como el Clostridium tetani. Y claro, el material hospitalario, lo cual hace que los enfermos en estancia hospitalaria prolongada sean un blanco de ataque predilecto de la pseudomona para hacer de las suyas. Y al hacer de las suyas nos referimos a que una persona que ha contraído la infección por pseudomona puede manifestar los síntomas típicos o síntomas generales de cualquier infección bacteriana. Y estos son fiebre, taquicardia, ahí me faltó una C, respiraciones aceleradas, malestar, debilidad, cansancio, sensación de atropellamiento. Y en cuanto al conteo sanguíneo, típicamente puede presentar un aumento en los conteos de glóbulos blancos. Sin embargo, si la enfermedad evoluciona a datos más específicos, pueden venir consecuencias al organismo como el choque séptico. Sobre todo en el contexto cuando los pacientes están comprometidos inmunológicamente, que las defensas están mermadas, nada le puede impedir a la pseudomona que haga de las suyas, inflame, destruya, pero sobre todo invada. Cualquier bacteria que invade lo suficiente en el cuerpo humano puede llegar al riego sanguíneo. Y eso es desastroso, ¿por qué? Hay de dos sopas. Sopa 1. La bacteria entra al riego sanguíneo y tiene acceso a cualquier órgano que le guste de tu cuerpo para poder infectarlo, invadirlo e inflamarlo. Y sopa número 2. Una vez que están los microorganismos bacterianos, por ejemplo la pseudomona, dentro del riego sanguíneo, y ahí libera sus factores de virulencia, el vaso sanguíneo, la arteria principalmente, reaccionará con una liberación de agentes vasoactivos como la histamina, generando una vasodilatación generalizada, lo cual nos crearía un déficit en el riego sanguíneo hacia los órganos. Es decir, todos los órganos del cuerpo no recibirían la sangre ni en cantidad ni en chorro adecuado porque las arterias se aguadaron, se dilataron y no permitieron que la sangre fluyera con la fuerza y la rapidez normal, todo por culpa de los factores de virulencia de la pseudomona que fueron liberados adentro de la misma. Y eso, al fallo orgánico múltiple causado por un mal riego sanguíneo a los tejidos, consecuencia de factores virulentos bacterianos adentro del endotelio de la arteria, se denomina choque séptico. Sencillo, ¿eh? Bien, otro de los lugares típicamente preferidos por la pseudomona a atacar en el cuerpo humano es la piel, principalmente los folículos pilosos o las glándulas sudoríparas, generando inflamación de los mismos, enrojecimiento, dolor y sobreinfecciones de otros microorganismos bacterianos, sobre todo los que viven permanentemente en la piel, como el estafilococo aureus. Esta situación se denomina foliculitis. La buena noticia es que, en cuanto a la pseudomona atacando esta zona de la piel, suele ser una infección muy leve, autolimitada, que incluso no requiere de tratamiento. Generalmente se presenta en personas que frecuentan albercas muy tibias o aguas termales. A tener en cuenta mucho eso, ahora que todos son naturistas. Bien, pero también, y hablando de lesiones importantes, profundas y contaminadas, pueden aparecer en personas con inmunidad comprometida o incluso con enfermedades crónicas que comprometen el riego sanguíneo en partes corporales lejanas al corazón. Por ejemplo, los diabéticos y el mentado pie diabético. El pie del diabético es consecuencia de un mal riego sanguíneo. Se empieza a formar necrosis y comienza a haber ulceraciones. Estas ulceraciones pueden ser sobreinfectadas por una gran gama de microorganismos, la pseudomona incluida en ellos. Típicamente las pseudomonas, en estas personas, cuando sobreinfectan sus heridas, crean una lesión denominada éctima gangrenoso. Y ese éctima gangrenoso tiene una secuencia típica en la cual primero sale una callosidad que posteriormente se convierte en una ampolla. Esa ampolla rápidamente revienta, genera una lesión violácea verdosa que posteriormente y muy rápidamente progresa a la necrosis, lo cual es típico de las lesiones por el pseudomona y desde luego ensombrece el pronóstico del paciente que la padece. Sobre todo, y a tener en cuenta que, cuando veamos el tema de la diabetes, veremos que es de las principales causas de amputación de extremidades inferiores en la población general que lo padece. Sobre todo, si te encuentras en uno de los países, primer lugar en personas con ese factor de riesgo y esas enfermedades crónicas. Bien, a tener en cuenta que la manipulación de la bio urinaria, sobre todo en el ambiente hospitalario, por ejemplo, en el contexto de una retención aguda de orina por problemas de hiperplasia prostática, requieren obligadamente de utilización de sondas de látex y se deben de poner esas sondas, las sondas folia y desde luego, con la mayor técnica de asepsia y antisepsia. ¿Por qué? Si están contaminadas con pseudomona o es una mala manipulación por parte del cuidador del paciente o del personal a cargo de llevar a cabo los recambios, puede haber una contaminación tanto de la vejiga como de la uretra y eso generar infecciones urinarias de repetición, estenosis de la uretra, hematuria y sobreinfecciones bacterianas. A tener en cuenta eso y cuidar mucho ese aspecto del personal de la salud. Como habíamos mencionado, los lentes de contacto son dispositivos inanimados que frecuentemente son infectados por la pseudomona originosa y, al utilizarlos, puede haber consecuencias desde conjuntivitis directamente por la pseudomona o por sobreinfecciones hasta infección e inflamación de la córnea, ulceración de la misma que ocasiona opacidad en el campo visual. Las ulceraciones que progresan en la córnea requerirían obligadamente a posterior tiempo de un trasplante de córnea, disminuciones de agudeza visual y, desde luego, lesiones que pueden llevar a una pérdida de la visión permanente. Muy, muy, muy en cuenta con este pequeño factor de riesgo y, si utilizamos lentes de contacto, que es uno de los objetos inanimados más frecuentemente infectados por pseudomona, llevar a cabo los métodos de esterilización adecuados para minimizar los riesgos. Bien, en el contexto de infecciones profundas que pueden llegar a afectar estructuras óseas, tenemos la osteomelitis. Son, lamentablemente, las osteomelitis las primeras causas de amputación, en extremidades inferiores, sobre todo. ¿Por qué? Un hueso infectado, sobre todo por la pseudomona, que es conocido microbio multiresistente a antibióticos, rara vez puede revertir esa infección y la única solución es la amputación para prevenir, precisamente, que suba la infección, sobreinfecte y caiga el paciente en un choque séptico. Claro, te estoy hablando del contexto de un pie diabético sobreinfectado, pero cualquier infección de pseudomona, donde sea que la tengas, que pueda llegar lo más profundo, además del vaso sanguíneo, afectar al hueso, estás en graves, gravísimas dificultades. Muy importante para las personas que gustan de meterse a estanques con agua tibia, a albercas demasiado calientes, pero sobre todo con malas medidas de higiene, albercas contaminadas, que más que transparentes se ven verdes, tenga mucho cuidado porque la pseudomonas se encuentra mucho en este ámbito y si no tienes la protección en cuanto al conducto externo auditivo, este puede ser víctima de la infección por pseudomona, generando infecciones que pueden llevar desde la otorrea hasta la otorragia, inflamación, pérdida de la audición, abscesos infecciosos, mastoiditis sobre infecciones bacterianas e incluso infecciones en el oído medio, en el oído interno o en el oído externo que puedan profundizar y alcanzar membranas meningias. Tener muy en cuenta eso y tener mucho cuidado los usuarios de albercas que frecuentemente no tengan las respectivas medidas de limpieza. Bien, entonces, otra de las estructuras afectadas es el endocardio, principalmente cuando la pseudomona ha infectado con suficiente profundidad, ha llegado al riego sanguíneo y se ha esparcido a múltiples órganos, uno de los órganos en los que puede estacionar es el corazón, el endocardio principalmente, donde puede haber consecuencias desde insuficiencias valvulares, arritmias, generación de aneurismas, lo cual puede traer como consecuencia un bajo gasto cardíaco y el riesgo de un choque cardiogénico. Hay que tener en cuenta eso y los factores de riesgo para poder prevenir esos catastróficos desenlaces. Y, desde luego, no podríamos hablar de la pseudomonas sin hablar de sus complicaciones pulmonares, principalmente en personas en el contexto de una deficiente respuesta inmune, pero también enfermedades de nacimiento como los niños que padecen fibrosis quística, cuya manifestación principal o una de las principales al menos es la formación de secreciones endobronquiales viscosas que más que servir para eliminar los microorganismos invasores, los atrapan y les favorecen la invasión, la inflamación y la destrucción del tejido pulmonar, generando neumonías de repetición y de difícil control, tos, dificultad para la respiración, cianosis y muy importante, habíamos mencionado que el biofilm era una bolsa con mucosidad bastante pegostiosa que en su interior resguarda pseudomonas que están en división, protegiéndolas del ataque inmune, protegiéndola de las barreras físicas y químicas del cuerpo, generando entonces que éstas crezcan, generen más factores de violencia, pero nadie pueda hacerles frente. Entonces, en el pulmón es el órgano donde con más frecuencia vas a encontrar la formación de biofilm por parte de la pseudomona. Claro, cualquier parte del cuerpo que esté infectada por pseudomona puede generar éste, pero con más frecuencia y por mucho el pulmón es donde más veces lo vas a encontrar. Sencillo, ¿verdad? Entonces, como ves, la pseudomona puede causar mucho daño. Lo malo es que tienes muchos factores de virulencia con esta bacteria, también tienes gran resistencia a antimicrobianos y tienes grandes factores de riesgo que ponen a la población vulnerable a esta infección devastadora. Por lo tanto, a tener en cuenta la metodología diagnóstica. Primero, desde luego, el diagnóstico clínico no puede faltar. Lo que vemos, lo que palpamos, lo que auscultamos y lo que percutimos, pero sobre todo lo que interrogamos al paciente, nos va a orientar al contexto de la infección. Claro que los cultivos de las secreciones potencialmente infectadas, de donde sea que las tomes, de donde sea que las encuentres, ya sea en la vía respiratoria, ya sea en la vía cutánea o incluso hemocultivos, nos va a ubicar donde se encuentra la pseudomona. Y estos son muy importantes porque nos ofrecen un antibiograma el cual nos informará a qué antimicrobianos es resistente la pseudomona, pero ante qué antimicrobianos puede sucumbir. Y eso nos va a ayudar mucho para direccionar la terapéutica y evitar las severas complicaciones de la pseudomona. Claro, en un conteo sanguíneo vamos a encontrar la presencia de aumento en las células blancas. La tensión de gram de las infecciones potencialmente portadoras del pseudomona nos va a ayudar bastante. Encontraríamos vacilos con tendencia a lo curvo, gram negativos que se pintarían de rojo. Lo importante es llegar a un diagnóstico certero para establecer lo más prioritariamente posible el antibiótico y erradicar esa pseudomona antes de que las complicaciones que ya mencionamos se presenten. Pero claro, como hemos mencionado, no todas las manzanas son verdes. Tenemos que diferenciar del pseudomona con todos estos microorganismos a tener en cuenta para poder direccionar el tratamiento específico y evitar precisamente las terribles complicaciones que serían todas estas que ya mencionamos previamente. Y una vez llegando, como mencionamos, al diagnóstico, establecer el tratamiento con los antibióticos. De preferencia, los antibióticos que nos dicte el antibiograma. Pero los más populares para acabar con la pseudomona son todos estos, de los cuales vamos a ondear más adelante en nuestra clase de farmacología. Y si de datos relevantes para presentar un examen de destreza clínica se trata, te recomiendo los siguientes puntos a tener en cuenta. Número 1. Las causas de infecciones hospitalarias por material caliente y húmedo, principalmente por la ventilación mecánica en pacientes con estancia prolongada hospitalaria, te debe depender el foco de sospecha de pseudomona. Número 2. Los pacientes, como mencionamos, sobre todo los nenes que padecen la fibrosis quística, tienen mayor riesgo de neumonías por esta bacteria. En la infección pulmonar por pseudomona originosa, es más frecuentemente, como habíamos mencionado, encontrar la presencia de los biofilms, esas bolsitas protectoras que favorecen el crecimiento y los factores de virulencia de la pseudomona originosa. Como habíamos mencionado, si te presentan un caso clínico de una persona que tiene foliculitis y que previamente fue expuesta a baños prolongados con agua caliente, ya fuera en albercas, en estanques, en aguas termales, piensa en esta bacteria y dirige el diagnóstico antes de que haga de las suyas. Bien, como te mencioné también, piensa en un paciente que tiene un pie diabético, el cual tiene infecciones a profundidad que llega hacia los huesos y una de las principales microorganismos a descartar es la pseudomona originosa y sus temibles consecuencias para evitar precisamente los desenlaces sombríos como lo es la amputación supracondilia, temas que vamos a tratar más adelante, claro. Muy importante en cuanto al contexto de la sendocarditis por la pseudomona, la válvula tricúspide es la que con mayor frecuencia se afecta, generando en la mayoría de los casos una condición de insuficiencia y mal cierre valvular de la misma valvulita tricúspide que, como ya sabemos, es la que separa a la aurícula derecha del ventrículo derecho. Bien, los lentes de contacto, como mencionamos, y las lesiones oculares tanto de la conjuntiva, la esclerótica y la córnea deben de tener en cuenta a la pseudomona originosa y empezar tratamiento antes de que merme o disminuya la agudeza visual y claro, el daño se vuelva permanente. Y por último, la secuencia en cuanto a lesiones cutáneas que empiezan con ampollas que progresan rápidamente a úlcera y a necrosis, en contexto de un paciente con defensas disminuidas, debes de sospechar a la pseudomona originosa, creando esa enfermedad que se llama ectima gangrenoso. Sencillo, ¿eh? Bien, ten muy en cuenta estos. Si tienes algún dato más que aportar en cuanto al conocimiento que nos pueda ayudar a nuestro estudio de la pseudomona, te lo vamos a agradecer mucho. El comentario que puedas hacer hoy puede hacer la diferencia ante un escenario clínico o un examen de destreza médica el día de mañana. Te dejo la cuenta de Facebook. Cualquier comentario, sugerencia que tengas, estoy a tus órdenes. Agradezco tu gentil atención. Que tengas buen día. Vamos a seguirle.